Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Toma Nota, el número 49. Este es mi momento favorito de la semana, cada vez que nos encontramos por esta pantalla, la del Canal 9, con esta producción especial del canal de la Universidad Nacional de La Rioja. Antes de empezar, quiero invitarlos a conectarnos por la web www.unglartv.com.ar y en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas somos Unglartv. Ahí van a poder volver a ver este programa que está por empezar y además todos los contenidos de Unglartv. No digo más y arrancamos. Nos vamos a meter de lleno en el programa, vamos a escuchar a Matías Merahelman, nuestro compañero, que llega con un análisis sobre la cuestión educativa, la educación en cuarentena. Docentes sobrecargados, sin aumento de sueldo, que onda la conectividad también en los hogares, hay acceso a las computadoras, no? Bueno, escuchamos a Matías Merahelman. Uno de los temas que hay que prestar atención en este proceso también tiene que ver con la cuestión educativa. Hay mucho reclamo desde los gremios docentes advirtiendo que la cantidad de horas que están cumpliendo tareas es mucho mayor que antes. Aquí hacen referencia específicamente los gremios docentes al proceso de conexión permanente. Es decir, están conectados todo el día, respondiendo e-mails, respondiendo consultas. Entonces, la cantidad de horas que trabajan, ellos demandan que es mayor que la que tenían frente al aula. Por otra parte, no hay que dejar de marcar como un elemento también significativo el reclamo de la cuestión salarial. Por ahora, los docentes no han visto satisfecho lo que tiene que ver con la situación de su planteo alrededor de la paritaria docente provincial. Y finalmente, un dato que marca la encuesta permanente de hogares que hay que seguir con mucha atención. En La Rioja, y habla de la capital solamente, no del interior, el 56% de los hogares tienen una PC. Es decir que hay un 44% donde no hay una computadora portátil, una computadora de escritorio, que les permita hacer las tareas. ¿Por qué marcamos esto? Porque la mayoría de las tareas que llegan desde el sistema educativo tienen que ver con archivos de Word. Concertarse frente a una computadora, trabajar y a teclear. Cosa que, si bien los milenials manejan mucho mejor en el celular, todavía hay ciertas actividades que sí o sí deben ser realizadas en la computadora. Por eso, reclamo salarial, cantidad de horas conectados, y lo que tiene que ver con la conectividad y el uso de la PC son elementos que en esta etapa de tanta educación a distancia empiezan a ser muy significativos y hay que prestarle muchísima atención. ¿Se les está pasando rápido el año? Sí, a mí también. La verdad, no puedo creer que estamos a punto de terminar el mes de mayo. A esta altura del año, normalmente, el tema de las becas de experiencia laboral para estudiantes ya estaba bastante cerrado. Y la UNLAR, aunque estamos en cuarentena, sí avanzando en ese sentido. Así que vamos a escuchar a Nathalie Lottier, que nos trae novedades de las becas de experiencia laboral. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los estudiantes que siguen el programa de Toma Nota, y que es el tema de las becas. Este año se implementó una nueva beca, la beca de ayuda alimentaria, y quienes serán los beneficiarios durante los próximos tres meses ya están siendo informados. Por otro lado, otra beca que desde hace años se implementó en la universidad es la beca de incentivo académico, pero este año la convocatoria aún sigue suspendida desde el inicio de la pandemia. Pero sí, te podemos contar que hoy se encuentra abierta la convocatoria para el relanzamiento de la beca de experiencia laboral, que esta vez tiene una nueva modalidad, que es la virtualidad. Si ya presentaste tus papeles a principio de año, porque esta beca fue presentada a principio de año, debes presentarlo nuevamente porque esta es una nueva convocatoria con una nueva modalidad. Los requisitos básicamente son ser alumno regular y tener aprobado al menos el 25% de las materias correspondientes al plan de estudio de la carrera que estás cursando. Para quienes no saben, la beca de experiencia laboral lo que busca es permitir que los estudiantes tengan sus primeras experiencias en algún área universitaria afín a la carrera que están cursando. Esta vez, como sabemos, no se puede asistir a las aulas, la presencialidad aún no está permitida, y por ello todas las experiencias y la labor que los estudiantes pueden realizar para la universidad será íntegramente de manera virtual. Asimismo, la inscripción también es de manera online. Lo que deben hacer, antes que nada, es completar el formulario a través de la página de becas.unlar.edu.ar. Luego, deben enviar un correo al mail de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que es quien brinda esta beca, que su correo es becas.saeunlar.gmail.com. Allí deben enviar una foto o un scan del DNI, el certificado negativo de ANSES, el certificado de alumno regular y su historial académico. Si están interesados, deben saber que la beca, la convocatoria, se encuentra abierta hasta el 28 de mayo. Estén atentos, si tienen alguna duda, pueden seguir y consultar las redes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en su Facebook e Instagram, y por supuesto, animarse, inscribirse y tener su primera experiencia laboral en la ULAR. Es verdad que todo lo que tiene que ver con las redes sociales se ha potenciado después del inicio de la cuarentena. Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social ponen el foco en los y las artistas y cómo utilizan estas plataformas para mostrar lo que hacen, para seguir generando trabajo. Hablaron con distintos referentes que vamos a escuchar ahora en la primera parte de este informe especial. Hola a todos nuestros queridos amigos de Toma Nota, nueva semana, nuevo informe. Hoy sobre artistas riojanos. Podríamos decir que todas aquellas actividades artísticas y culturales han sufrido un golpe importante tras no poder llevarse a cabo en eventos. Sin embargo, aquellos artistas han encontrado en las redes sociales la solución para solventar eso. Artistas de nuestra tierra nos abren virtualmente las puertas y nos comparten sus más grandes trabajos en este informe. Cómo subsisten, el esfuerzo que hay en cada una de las cosas que realizan y cómo es su relación con sus públicos. Hola, mi nombre es Jazmín y soy un poco de todo en Instagram. El tipo de arte que yo hago es ilustración digital, tradicional y también saco fotos. Lo defino justamente como un poco de todo lo que yo soy, lo que me gusta hacer y lo que pienso. Mi nombre es Rocío Gómez, soy estudiante de comunicación audiovisual. Me dedico a hacer fotografía artística, a escribir poesía, edición, diseño, dibujo, un poquito de todo. Mi nombre es Sergio Quintero, yo soy artista de La Rioja, músico, y soy el presidente de la Asociación Civil de Artistas Independientes, ACAI. La asociación surge en el 2019, nos impulsamos entre todos a trabajar. Sentimos y vemos que es muy necesario, porque bueno, también una de las cosas que nos enseñó la pandemia fue que debemos ser solidarios y cuánto dependemos del otro para poder hacer crecer este sector de la sociedad, este sector de la economía, que es el arte. Bueno, todo empezó en una clase de literatura, cuando leímos el poema Tú me quieres blanca de Alfonso y Storni. Ese día ese poema movió algo en mí que despertó como siente de interés de trabajar con ciertas temáticas. A partir de eso yo hice mi primera foto artística, que era mi espalda desnuda en unas montañas, solamente se veía mi espalda, y la subí a las redes sociales con ese poema. Los comentarios que recibí fueron muy negativos, había como mucha gente muy enojada por ese tipo de contenido en las redes sociales, y después entendí que el problema no era la espalda, sino que era un montón de otras cosas, malas representaciones que teníamos sobre el cuerpo, sobre qué mostrar, qué no, qué vende, qué no. Entonces ahí decidí, me di cuenta, que lo que quería hacer era trabajar con ese estilo de fotografía y empezar un poco a cambiar esos comentarios. A la hora de crear contenido, las redes sociales son muy importantes, porque lo que yo busco es que el mensaje que quiero transmitir sea entendido de la mejor forma posible. Primero empecé subiendo fotos con mis pensamientos o sobre cosas que me llamaron la atención, después seguí subiendo dibujos donde mis amigos son los protagonistas, y ahora me encuentro haciendo ilustraciones que contienen ideas que yo quiero compartir. En un principio subía todas las fotos y el contenido que hacía en mi Instagram personal, pero después me di cuenta que podría hacer un Instagram que sea solamente para eso, y destinarlo solamente a eso. Entonces ahí surgió el Instagram de Desilumina. Una de las razones que me llegó a creerme ese Instagram y compartir mis cosas ahí fue mi creencia de que las cosas cuando se comparten, cuando las veo a otras personas, es cuando empiezan a funcionar, a tener un significado diferente con el comentario de las otras personas y con la perspectiva que tienen las otras personas sobre lo que haces, te nutrís, creces un montón. Cualquier proyecto o cualquier cosa que salga en las redes sociales, bueno, ya es cuestión de ver cómo la gente los recibe, ¿no? En el caso nuestro, cuando empezamos el festival el año pasado, Renovarte, en el galpón de la vieja estación, generamos nuestra cuenta en Instagram, en Facebook, ¿no? Y bueno, instantáneamente se juntaron y se sumaron muchos artistas, muchísimos artistas y también muchísima gente, digamos, del público en general, que también hace su aporte desde la difusión, desde, no sé, donaciones y cosas que uno necesita, ¿no? Sobre todo desde los artistas, ¿viste? Que sea una iniciativa de los artistas y que se sientan también contenidos y que sepan que hay un lugar donde pueden generar trabajo. El consumo es uno de los temas de la cuarentena. Escuchemos a Matías Merahelman, que nos trae algunos datos sobre un relevamiento que se hizo acerca del consumo. ¿La gente consume igual, más o menos que antes? ¿Cómo se están dando las compras online? ¿Cuál es el rubro que más aumentó en este tiempo? Lo escuchamos. El sitio economiariojana.com.ar realizó una encuesta, o sea, un muestreo en realidad para ser más precisos, sobre los consumos de los riojanos durante esta cuarentena. Y en ese repaso hay cuatro datos para destacar. El primero es que, aparentemente, los riojanos en este proceso, lo primero que han determinado es que están gastando menos dinero que antes. El segundo elemento a considerar es que el rubro donde más aumentó el consumo es en alimentos. Y según este mismo muestreo, el rubro que le sigue en aumento de gastos, bastante lógico, por todo lo que se ha generado, es el tema farmacias. Donde más disminuyeron los gastos, los consumos, tienen que ver con la cuestión específica de los consumos alrededor del combustible. Obviamente, la cuarentena, la gente que no puede salir y utilizar sus vehículos, es el elemento que condicionó el gasto de combustibles. Y el cuarto dato que dejó esta encuesta, y que es muy significativo para lo que se está viviendo, es que la mayoría de los riojanos sostienen que no aumentaron sus consumos a través de venta online. Es decir, que están comprando más o menos en la misma cantidad que lo hacían antes de la cuarentena. Elementos para tomar en cuenta sobre el consumo de los riojanos durante esta cuarentena. La conectividad es crucial para seguir adelante con nuestra rutina, con nuestras responsabilidades, ya sea estudio, ya sea trabajo. Es fundamental tener una buena conexión a internet y también acceso al mundo digital. Bueno, la UNLAR está trabajando, Nathalie Lotier nos va a dar más detalles acerca de las acciones que está llevando adelante la Casa de Altos Estudios para garantizar la conectividad. Desde el inicio de la pandemia, la vida de los universitarios básicamente se transformó en algo virtual. Los trámites, las clases, los conocimientos, todo se está brindando de manera online y por ello el internet es un factor clave, es un factor fundamental para que esto se pueda desarrollar. Hoy te tenemos una buena noticia, que es que la conectividad del aular, la conectividad a internet, mejoró de 150 a 350 megabytes por segundo. Estas gestiones fueron realizadas por la Universidad Nacional de La Rioja a través de su secretaria general, a cargo de Nicolás Yañez y de la subsecretaría de informática a cargo de Cristiano Oliva, pero también por otras universidades pertenecientes al Consejo Interuniversitario Nacional ante la Secretaría de Políticas Universitarias. Es un gran paso que permite no solo que las actividades se sigan dando, los trámites se sigan brindando porque es algo que se venía haciendo, sino que el servicio sea óptimo y sea cada vez mejor. También se estuvo viendo la posibilidad de poder brindar más herramientas a los estudiantes. Como te contamos en programas anteriores, se liberaron datos para que puedan navegar en ciertas plataformas, que son las terminadas en .gob.ar y .edu.ar. Pero hoy también se está viendo la posibilidad de extender este beneficio y liberar datos también para otras plataformas que son las que los estudiantes y los docentes están utilizando. Así que una gran noticia para la UNLAR y una gran noticia para la migración hacia la virtualidad que seguimos profundizando desde el inicio de la pandemia. Vamos a ver ahora a uno de mis influencers favoritos. Yo ya se lo dije el otro día. Pero bueno, la verdad que él siempre trae temas innovadores y muy interesantes para quienes muchas veces tenemos que lidiar con algunas cosas de la tecnología que no terminamos de entender todavía. Esta vez llega Fernando Álvarez Méndez con novedades sobre Twitter que se puso un poquitito más restrictivo en las interacciones y él nos va a explicar de qué se trata, qué nuevas cosas vamos a poder hacer, qué nuevas opciones vamos a poder elegir en el uso de la red del pajarito. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de Twitter, una de las aplicaciones más utilizadas en la República Argentina, sin lugar a dudas, la que más eligen nuestros compatriotas para informarse. Y acá viene el paréntesis. Por favor, mucho cuidado con las fake news que en Twitter abundan. Cerramos paréntesis y nos metemos a nuestro bloque. Twitter ha decidido como política de restricción, mal acostumbrados porque no tenía tantas como otras redes sociales como Facebook e Instagram, publicar y dar la opción de quién puede comentar o no tus tweets, tus hilos y cada una de las publicaciones que hagas en tu red social. Esto consta de tres etapas. Vos podés elegir si tu publicación es abierta, es decir, cualquiera puede comentarte, te siga o no te siga. Podés elegir, por ejemplo, la opción de que solo te comenten quienes te siguen, es decir, quienes han puesto si tu cuenta es privada y te han pedido permiso para seguirte o incluso podés elegir que te comenten solo las personas que te etiquetaron en alguna publicación o que vos arrobaste en alguna publicación. Esto es muy interesante. Se cierra mucho la brecha de la discusión en esta red social que es la más candente en donde las discusiones y en algunos casos ya no encuentran límites y eso es preocupante. Es por eso que el magnate de los tweets, el dueño de la empresa ha decidido poner algunas restricciones sobre todo para evitar este tipo de situaciones complejas que terminan en la cancelación de cuentas o en las denuncias que se realizan últimamente. Además, con la proliferación de fake news por parte de los trolls y la defensa irrestricta de esto en algunos medios de comunicación también, que vamos a hablar en otro momento, Twitter se asegura de esta manera tener controlados quiénes son los que comentan para si se está infringiendo algún tipo de ley o incluso proponiendo una propaganda en contra de los tratamientos contra el coronavirus, poder determinarlo si es troll o es una cuenta real y hacer las advertencias pertinentes a esto. Así que ya sabes, si sos usuario de Twitter, ahora tenés estas tres posibilidades en tus posteos que te comente cualquiera, que te comenten los que te siguen o las que te siguen o que te comenten a quienes vos arrobas. Si no encontrás esto en tu Twitter, tenés que actualizarlo, eso segurísimo. En los próximos y en las próximas emisiones de Toma Nota, en los próximos bloques, hablaremos sobre las restricciones de Facebook e Instagram que están ahí, a la vera de llegar. Nosotros tenemos mucho más para contarte desde el mundo tecnológico. Gracias por acompañarnos en Toma Nota. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa te estás cuidando y además protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. 10 años de compromiso con la investigación e innovación tecnológica. La Universidad Nacional de La Rioja está a la vanguardia de la investigación y la formación de destrezas y conocimientos. El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica es el primer edificio inteligente desarrollado en una universidad del país y el primero en nuestra provincia. A través de sus tres institutos superiores Biotecnología, Nanotecnología y Energías Naturales Renovables, el CENIT investiga y difunde la producción de la ciencia y la tecnología. Somos parte de un polo regional, nacional e internacional de investigación para el desarrollo. Hoy, más que nunca, los y las profesionales trabajan para aumentar la calidad de vida de quienes habitan nuestra provincia y el país. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica siempre al servicio de las necesidades de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 Son tiempos difíciles en el mundo entero. Tiempos donde lo importante, aunque muchas veces olvidado, hoy es más importante que nunca. En la ULAR trabajamos desde hace mucho tiempo para responder con hechos a las necesidades de nuestra sociedad. Este es el momento de hacerlo. Por eso, nuestro Hospital Escuela y de Clínicas recibe a los pacientes con COVID-19. Allí funciona uno de los 20 laboratorios que detectan el virus en todo el país y 60 camas ya están disponibles para responder a las situaciones clínicas de estabilización con la tecnología necesaria. Nuestros profesionales de la salud trabajan en la primera línea de fuego y los y las docentes siguen abocados a la investigación y extensión para atender la problemática sanitaria. La ULAR releva el hambre, el dengue y el coronavirus en la provincia y la situación de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares por la cuarentena. Organiza la red de voluntarios y voluntarias que fabrican elementos de protección. Se solidariza con quienes más lo necesitan. Coordina acciones con otros organismos para llevar soluciones a toda la provincia y propone actividades virtuales para hacer más llevadero el aislamiento brindando especial atención a adultos y adultas mayores. La distancia social nos interpela y nos desafía. Por eso, la ULAR cumplirá con el calendario académico 2020 con más de 22.000 estudiantes y 1.500 docentes en 5.000 catedras virtuales. Dictamos las clases y seguimos reforzando los sistemas tecnológicos para garantizar la educación. Mantenemos y cuidamos nuestra institución. Y cuando todo esto pase, volveremos a encontrarnos en nuestra casa. La pandemia se lleva a toda la atención periodística, indudablemente por estos días, hay cuestiones relacionadas con lo político que también empiezan a tener una presencia muy significativa. Entre ellos, uno tiene que marcar que en los últimos días el presidente del Congreso del Partido Justicialista, el ingeniero Miguel Ángel Asís y el diputado provincial Ricardo Herrera plantearon públicamente que hay dos temas que se vienen en la agenda. Uno, la elección de quién será el nuevo presidente del Partido Justicialista Refano. Sergio Casas mantiene ese cargo desde lo que fue su conducción como gobernador. Pero históricamente en el peronismo, quien es el gobernador es el presidente del partido. Entonces, así planteó que, públicamente, que para él, Ricardo Quintela debería estar ocupando ese lugar en las próximas semanas. Pero, le agregué un dato político más, dijo Miguel Ángel Asís que no habría que descartar o que, inclusive, habría que trabajar para que, tanto la figura de Béder Herrera como Alberto Paredes Urquizas, distanciados en el último proceso electoral del justicialismo, sean parte de este espacio. Y el otro dato político que comienza a dejar la semana lo aportó el diputado Ricardo Herrera El diputado Herrera dijo cuando el gobernador planteó su discurso y su apertura de sesiones en el primero de marzo, habló de la reforma política, habló puntualmente de establecer un límite en la reelección de los cargos de los diputados provinciales. Ahora que las sesiones virtuales volvieron, hay que ver si este tema no termina metiéndose en la agenda. Y en ese sentido, no hay que dejar de pensar que el próximo año, específicamente en Capital, se eligen ocho legisladores. La pandemia copa la agenda informativa, pero hay temas políticos que también empiezan a estar presentes. La educación virtual ha llegado para quedarse y el rol docente se ha resignificado con esta nueva forma de enseñar. representantes de distintos gremios docentes se reunieron con autoridades del AUNLAR para pensar cómo se sigue de ahora en más. Veamos lo que pasaba en esta reunión. Ambos gremios solicitamos al inspector la apertura de paritarias particulares. Hay algunos puntos de coincidencia entre ambos gremios, hay otros puntos distintos que no los hemos planteado, pero seguramente llegaremos a un consenso en función de nuestras y nuestros afiliados y el día viernes vamos a tener la primera reunión paritaria docente con la parte empleadora. La educación en la virtualidad, las desigualdades, no todos los docentes cuentan con el mismo equipamiento. Nosotros planteamos que hay que reconocer algunos costos con respecto a la docencia preuniversitaria, el pago del FONID, el reconocimiento de la ciudadanía universitaria, la formación de una comisión de trabajo y condiciones laborales que actúe en época de pandemia, pero que después quede permanente para próximas y futuras contingencias y además para controlar y ser garante de una comisión que vamos a integrar también de bioseguridad porque hay que garantizar la vuelta. Creemos que en el plano de la unidad y del conjunto seguramente vamos a poder avanzar hacia el futuro planteándonos con seguridad de que la normalidad anterior a la normalidad anterior no volvemos y si planteamos la virtualidad como el instrumento para dar clase para cumplir funciones de los docentes seguramente ya hay un amplio consenso de que se va a quedar y hacia el futuro se va a plantear una exposición del docente en términos de sus funciones unictas. Sí, por ejemplo hay un acuerdo de suspender durante este año las evaluaciones de desempeño docente aquellas que son fundamentales para la carrera docente eso lo han planteado los dos gremios así que en ese sentido creo que hay un avance para poder tomar ese acuerdo en la paritaria como también algunas funciones las funciones de investigación las funciones de extensión de vinculación que han quedado supeditadas a cuestiones voluntarias y específicas aquellas que están relacionadas al marco del COVID esas cosas como también algunos pedidos de avanzar incluso hoy a la tarde hay una reunión de una comisión ad hoc que está establecida por el Consejo Superior para que allí puedan estar presentes los gremios docentes y no docentes para avanzar sobre las medidas de protección de cuidado de seguridad y higiene que vamos a tener que mirar y evaluar y por supuesto que todos también estamos pensando de ver cómo incorporamos también a los estudiantes para que también podamos escuchar esas voces las palabras que ellos están planteando que llegan a través de las secretarías estudiantiles bueno creo que uno de los puntos en los que todos los decanos y decanas coincidimos es el gran esfuerzo y el compromiso que han asumido todos toda la comunidad universitaria en general digo no pero bueno en particular en lo que hace a lo académico sin duda los docentes han tenido y tienen un rol fundamental así lo ha planteado el secretario de política universitaria que esta pandemia nos haga perder lo menos posible y sobre todo que no podemos permitirnos perder estudiantes y perder las condiciones que están establecidas en los convenios colectivos de trabajo hace unos días se hicieron públicas polémicas declaraciones de un docente de la UNLAR refiriéndose al secretario de derechos humanos de la provincia de Elford, Berizuela al respecto a la comisión de derechos humanos de la secretaría de extensión de la UNLAR salió a pronunciarse vamos a escuchar ahora a Carmen Sala una de las integrantes de la comisión de derechos humanos de la UNLAR el 17 de mayo cuando tomamos conocimiento de una publicación que se dio a través de las redes sociales en un tono muy agraviante hacia la persona del señor secretario de derechos humanos de la provincia el señor Delfo Rizuela dicha publicación la realizó el licenciado Leonardo López que se desempeña como docente en nuestra casa de estudios desde la comisión de derechos humanos y de la educación que depende de la secretaría de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Rioja consideramos que la libertad de expresión debe conjugar con los esfuerzos para combatir la intolerancia los discursos de odio y la incentivación a la violencia es por ello que no debemos permitir desde una comunidad educativa como es la universidad la cual está comprometida con la formación en valores la educación para la paz y los derechos humanos este tipo de expresiones que van en contra y dañan tanto la dignidad de la paz me encanta cada vez que nos vamos al interior de la provincia más aún si es Chepes mi pueblo y ahora nos vamos a ir a Chepes porque bueno la sede universitaria de la UNLAR en ese departamento estuvo de aniversario así que vamos a escuchar el saludo de la decana María Marta Patané que nos decía esto hoy 19 de mayo nuestra sede regional Chepes cumple 22 años de su creación en Chepes en el departamento Rosario Vera Peñalosa y en este día tan especial quiero saludar a toda la comunidad universitaria de nuestra sede y que en este momento tan especial que estamos pasando por este aislamiento social y obligatorio pongamos nuestro mayor esfuerzo dedicación compromiso y amor por el trabajo que hacemos y a nuestros estudiantes que bueno pronto vamos a salir de esto y vamos a poder festejar nuestro aniversario como nuestra sede se lo merece feliz cumpleaños sede es una alegría ser formar parte de la UNLAR si les gustó la primera parte del informe de periodismo joven con artistas en redes sociales no se pierdan lo que viene en esta segunda parte vamos a seguir hablando con Jas Vallejo Sergio Quintero y Rocío Gómez sobre bueno cómo se dan los proyectos de un modo más colaborativo en las redes sociales los escuchamos mi principal inspiración son mi familia mis amigos y mis vivencias personales ya que en ellas me baso para realizar un dibujo también me veo muy influenciada por mis ideales como por ejemplo la lucha feminista que está presente en algunos de mis dibujos y en las ideas que yo comparto actualmente la fotógrafa que más me inspira a hacer lo que hago es Ana Harp que es una fotógrafa que se dedica específicamente o más que nada al retrato de nudos artísticos de mujeres y lo hace de una forma increíble y al mismo tiempo va a ser un poco cliché pero también las personas que me inspiran son mis amigas tengo amigas muy talentosas que escriben que hacen fotos videos y que están todo el tiempo poniendo en cuestionamiento muchas cosas que me parecen súper interesantes En cuanto también a Instagram y lo que son las redes sociales hay una aceptación como te decía muy positiva de hecho a los cuatro días de decretada la cuarentena nosotros estábamos realizando el festival Cuarentusa con varios artistas ahí con diseñadores que estaban pintando en vivo dibujantes músicos actores también que un poco hablaron de eso se da de una forma natural porque todos usamos las redes así que no no hay una cosa ahí rara digamos Bueno en cuanto a cómo gestiono mis redes en un principio Seilumina surgió como una bitácora entonces era como un lugar en donde yo subía cualquier tipo de contenido con el único fin de saber a dónde quería llegar o qué es lo que quería hacer como un autoconocimiento actualmente en Seilumina se está llevando a cabo un proyecto que se llama Proyecto Cuerpas que involucra a muchas artistas de diferentes índoles a que trabajen en conjunto bajo el concepto de los estereotipos que tienen los cuerpos femeninos y cómo romper un poco esos estereotipos a partir de la creación de ese proyecto ya sí empecé a tener como más una organización de lo que subía cómo se subía una especie de estética de tener un lineamiento también en las temáticas y demás entonces bueno ya ahí sí se volvió como algo más de un laburo La gente que me sigue es muy copada a la hora de compartir y comentar mis publicaciones aparte de ellos son mis amigos y mi familia a quienes les agradezco un montón el apoyo y la difusión que me dan y otra parte son colegas ilustradores a quienes también admiro y agradezco un montón Mis seguidores actualmente juegan un papel bastante fundamental en Se Ilumina básicamente porque con esto del proyecto al ser un proyecto colaborativo que requiere de que diferentes mujeres artistas colaboren y aporten su arte tienen un rol fundamental los comentarios las cositas que nos van diciendo las temáticas que piden que tratemos se tienen muy en cuenta estoy constantemente escuchando y viendo qué es lo que opinan sobre todo también para no ofender a nadie para no construir un mensaje erróneo para que las cosas funcionen correctamente porque el objetivo de este proyecto es justamente que entre todas podamos ir reivindicando un montón de cuestiones aprendiendo acompañándonos en todo esto acá y es súper importante para los artistas es la primera asociación que va a nuclear a todas las ramas juntas del arte y lo que buscamos es justamente eso la contención de los artistas y la visibilización de varias ramas del arte nosotros nos adaptamos rápidamente no solo con el festival que te comentaba el Cuarentusa sino también con los nexos que se fueron dando tanto dentro del grupo de WhatsApp que tenemos viste que si bien la asociación no la hemos dado a conocer a la sociedad en general si seguimos trabajando digamos entre los fundadores digamos y bueno se dieron cosas que se yo como por ejemplo el festival The Musical Squad o sea los chicos están ahí si tienen algún evento o un streaming lo publican en el grupo y al toque viste estamos todos compartiendo charlando pidiendo opiniones de arte o sea se generó un lindo espacio de contención y de un ambiente también de trabajo de un ida y vuelta muy copado que bueno también es una de las de las razones de la asociación así que estamos contentos vamos a esperar que pase todo y que podamos tener la personería para hacer una linda presentación y ya poder empezar a invitar a todos a sumarse a esta asociación así que nada los invitamos pueden seguirnos en Instagram como acá Isla Rioja y bueno se van a venir cosas muy lindas por último les invito a todos a que se pasen por el Instagram de Seilumina que es lo que estamos haciendo y a las artistas mujeres las invito a que participen del proyecto Cuerpas a que siempre confíen en su arte en lo que hacen y que sepan que en Seilumina siempre van a tener un lugar para participar debatir y compartir su arte les agradezco el programa Toma Nota por el espacio un saludo a todos y que estén bien No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Con UNLAR TV y seguimos educando podés aprender desde casa ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados por el programa del Ministerio de Educación de la Nación que se emite por la TV Pública Ingresá a www.unlartv.com.ar y accedé a los programas del portal Educar Paca Paca y Canal Encuentro Consultá los horarios para cada nivel y si te lo perdiste los contenidos quedan disponibles en la web Desde el CELU o la Compu seguí aprendiendo Desde UNLAR TV seguimos educando Con UNLAR TV punto com punto ar estamos más cerca Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la Compu o el celular Actualidad Ciencia Culturas Alternativas Arte y Ficciones Riojanas Con la mirada de la Universidad Nacional Interactúa y participá en nuestras transmisiones en vivo UnLAR TV en la web Una nueva forma de mirada Se acuerdan que la semana pasada estuvimos aprendiendo a hacer galletas de avena con miel Bueno espero que hayan probado la receta en sus casas si todavía no lo hicieron la pueden encontrar en nuestro canal de Youtube como les decía no se encuentran como UNLAR TV Una receta muy fácil de hacer que nos enseñó la ingeniera Astrid Mercado de la unidad didáctico productiva de extracción y certificación de miel que está en la UNLAR en la sede universitaria de la UNLAR en Catuna Este bueno y ahora retomamos el tema porque la semana pasada en realidad fue la semana de la miel se hicieron distintas actividades nos pareció interesante rescatar además lo que se está investigando en este sentido la ingeniera Astrid Mercado está dirigiendo una investigación que se lleva a cabo en el departamento Juan Facundo Quiroga en Malanzán y se trata de la miel producida por alimentación artificial escuchemos de qué se trata La apicultura es una actividad que se desarrolla en el monte nativo característico del ecosistema semiárido de nuestro país los apicultores en la provincia de La Rioja desarrollan prácticas que tienen que ver con la alimentación artificial para mantener y garantizar la sanidad el bienestar y el crecimiento de las colmenas vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con Astrid Mercado quien es la docente que está llevando a cabo este proyecto de investigación La miel es producida por las apis melgíferas a partir de la transformación del néctar de las flores en la provincia de La Rioja la apicultura se desarrolla sobre el monte nativo que es característico del ecosistema del chaco semiárido argentino los apicultores usan prácticas de alimentación artificial que garantizan las reservas energéticas para el bienestar sanidad y crecimiento de la colmena en la época de otoño invierno se suministran suplementos alimenticios ricos en carbohidratos y otros componentes el ensayo se realizó en la unidad demostrativa del portezuelo en el departamento Facundo Quiroga con alimentación artificial al inicio de la temporada con mosto de uva y jarabe de azúcar el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de las colmenas a la alimentación con mosto con respecto al jarabe de azúcar como conclusión se tiene que el crecimiento en material vivo es de manera similar tanto en el jarabe de azúcar como en el mosto siendo el mosto un producto regional bueno luego del informe nos encontramos con quien es la directora ejecutiva de este proyecto la ingeniera Astri Mercado que tal Astri bienvenida con ciencias riojana muchas gracias por la invitación al fin la entrevista la podemos hacer la llevamos a cabo Astri para empezar y entender el contexto de esta investigación sería bueno que nos comentes o que nos hagas entender cómo es el clima de la rioja para el desarrollo de la actividad de la apicultura digamos si digamos la apicultura de la rioja como para darte un contexto se desarrolla en su mayoría en lo que es la zona de los llanos de la rioja en la zona sur este clima está favorecido por esas lluvias escasas digamos que son bastante torrenciales en las épocas de verano y también está definida por un monte nativo muy predominante en los llanos y esas aguadas que existen en las laderas de las sierras que lo dividen a los llanos digamos en dos partes eso nos hace obtener digamos mieles con características distintivas ¿por qué los productores los apicultores de los llanos de la rioja utilizan alimentación artificial para sus colmenas ¿esto es necesario? si partamos de que la miel es el alimento natural de las abejas que el apicultor va a extraer digamos para vender para consumo entonces la alimentación artificial o suplementar se realiza en los meses donde la abeja se tendría que alimentar con la miel que son los meses de invierno y hablamos de dos tipos de alimentación una de mantenimiento de la colmena y otra de incentivación esto se da en los meses de junio julio y agosto es necesaria porque le hemos retirado la alimentación propia de la abeja exacto ¿por qué se sospecha o se tiene esa bueno esa sospecha que la alimentación artificial puede llegar a modificar o puede generar alteraciones la característica de la miel ¿por qué se sospecha eso? digamos en nuestra investigación que te la comento brevemente generalmente los apicultores lo que utilizan es jarabe de azúcar y lo que nosotros hemos probado en esta investigación viendo los periodos de carencia fue mosto que es un producto de la región veíamos que los dos nuestras conclusiones fueron se comportaban igual de la misma manera en los periodos de mantenimiento y de incentivación ¿qué pasa? que si yo no respeto los periodos puede llegar a haber una alteración en la miel ¿qué quiere decir esto? que la abeja digamos va en estas épocas de invierno va a comer el alimento que yo le estoy dando pero cuando ya esté incentivada va a salir digamos supone que hay entrada de néctar como para explicártelo brevemente porque es bastante complejo entonces la abeja está incentivada y va a salir a buscar néctar va a haber una explosión de floración que va a ser en los meses de octubre ¿sí? está determinado por curvas de floración que va a ser en octubre entonces si yo estoy de la suplementar en los meses de julio agosto septiembre y me paso voy a estar dañando ya la miel que viene que proviene directamente del néctar entonces puedo llegar a tener problemas de adulteración por eso hay que resaltar que se deben tener los periodos de carencia respetar esos periodos digamos entre que el ingreso de néctar y la alimentación suplementaria bien eso también debe ser una exigencia o debe estar al tanto el código alimentario nacional lo que habla de la alimentación también sí digamos otra de las después de esta investigación era ver si nosotros en nuestra investigación habíamos respetado esos periodos de carencia si no se había contaminado esa miel porque justamente como dices tú es una exigencia del código alimentario no tener una miel adulterada digamos respetando y vuelvo a resaltar los periodos de carencia nosotros no vamos a tener problemas en lo que es la adulteración de una miel siempre hay que tenerlo en claro eso hay que respetar los periodos de carencia en qué ayudaría o qué aportaría este tipo de investigación a los productores de la rioja en este caso digamos como te mencionaba antes es al utilizar un producto regional como es el mosto en lugar del jarabe sacarosa que hay que traerlo comprarlo digamos este producto se obtiene digamos en lo que es la industria vitivinícola obviamente sin el tratamiento que se le suele hacer de un sulfitado porque no sería de la forma que se debe alimentar a la abeja con un mosto sulfitado estamos hablando de mostos concentrados sin sulfitar ¿en qué beneficiaría este tipo de investigación a los productores apicultores de la rioja? que se podría utilizar un subproducto de una industria que está dentro de la misma región como es el mosto como es el mosto que viene de la industria vitivinícola exactamente que digamos no es una industria de los llanos pero sí de la costa riojana o el área del oeste de la rioja exactamente estaríamos dando una utilización a un producto regional que está disponible digamos en la misma provincia bien en tu investigación resaltas el uso de alimentación artificial para el mantenimiento la salubridad y el crecimiento de las colmenas en base bueno lo que acabamos de decir en base a alimentación artificial y lo que me acabas de comentar en base al mosto que es un producto que se obtiene de la producción vitivinícola en base a lo que en base a esto en la investigación ¿cómo ves vos como investigadora el futuro de la apicultura aquí en la rioja? digamos principalmente digamos si hablamos únicamente de apicultura sola apicultura yohana hay una carga por hectárea de colmena muy baja ¿sí? y tenemos una inmensidad de monte nativo sin utilización yo creo que esta investigación de la utilización del mosto para la alimentación artificial en la abeja es el puntapié inicial para una buena alianza alianza entre lo que es la apicultura y la industria vitivinícola que hoy si bien tiene un porcentaje de mosto que sí se vende hay otro porcentaje que no se está utilizando se podría explotar exactamente que sería una alianza estratégica para dos producciones locales es muy interesante la investigación a partir de ese punto en el que vos introducís o tratás el tema en la alimentación artificial yo creo que digamos como te decía recién es un punto de inicio para poder llevar a cabo dos producciones regionales donde uno de los costos importantes que tiene la apicultura es alimentar el invierno perfecto Astrid muchas gracias por haber venido la verdad que es muy interesante la investigación el trabajo que estás haciendo calculo que hace años venías haciendo si nosotros venimos trabajando como te lo mencionaba antes hace tiempo ya en lo que es parte apícola con la caracterización de las mieles después digamos con lo que es nutrición y sanidad no solamente esta investigación como sabrás se llevó a cargo una persona hoy me toca dirigir pero hay un grupo interdisciplinar muy importante con un ingeniero agrónomo una veterinaria los alumnos de la carrera de ingeniería industrial de la Cercatuna una gran familia exactamente Astrid muchas gracias muchas gracias a vosotros ¿les gustaría escuchar un poco de música? ¿un ratito? bueno entonces les invito a ver en do mayor versión cuarentena con el músico Ángel Cachi Romero que desde su casa nos canta una challa hermosa morada copla de ausencia de José Jesús Oyola y Severo Oyola la escuchamos bueno antes que nada hola a todos mi nombre es Ángel muchos me conocen como Cachi quiero agradecer la invitación de Darío a sumarme a esta edición en cuarentena de lo que sería en do mayor voy a compartir una challita morada copla de ausencia espero que les guste una humilde interpretación así que nada un saludo a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video Me va a extrañar carnaval, la harina con quien andará Sonarán tristes las cajas sin tener con quien chayar Y abro un cochero de plaza solito y de él esperar Golpeame la caja, no quiero llorar Golpeame la caja, no quiero llorar Para el carnaval Amigo Nasha del alma, los changos te van a extrañar Y no habrá chaya sin hay vaca, ni harina sin carnaval Y no habrá chaya sin hay vaca, ni harina sin carnaval Golpeame la caja, no quiero llorar Golpeame la caja, no quiero llorar Para el carnaval La 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 Larai la 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 Cuando llegue el carnaval, no sé qué les voy a contar Si voy quedando solito sin tener con qué charlar Me andas siguiendo tu ausencia desde el otro carnaval Golpeame en la caja, no quiero llorar Golpeame en la caja, no quiero llorar Para el carnaval, no quiero llorar Para el carnaval Rapidísimo, se nos pasó esta hora Yo me di cuenta porque tengo hambre ya Me quiero ir a comer, pero no me quiero despedir de ustedes Así que les voy a invitar a que nos veamos el próximo miércoles A la una de la tarde con más contenido en este programa, en esta pantalla Durante la semana podemos encontrarnos también en nuestra página web www.unglartv.com.ar Y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube En todas nos encuentran como Unlar TV Además aprovecho para invitarles a ver mañana jueves a las 10 de la noche Este ciclo de entrevistas que se llama Quiero hablar con vos Que lo conduce Matías Mera Germán, nuestro compañero Mañana va a estar entrevistando a Sergio Galleguillo A las 10 de la noche por el Facebook Live de Unlar TV No se la pierdan Es una forma distinta de conocer a los y las entrevistadas Van a estar viendo algunos recuerdos Van a estar indagando sobre algunos tópicos muy interesantes Sobre la carrera de este artista nacional Pero riojano, es nuestro Sergio Galleguillo Mañana jueves 10 de la noche, Facebook Live Nos vemos nosotros el próximo miércoles Por esta pantalla, la de Canal 9 A la una de la tarde en Toma Nota No se olviden, los espero Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.